Quería ir a votar, muy temprano, quería votar a las 4 y media de la mañana, pero no se había constituido ninguna persona. No, voy a ir a votar yo en un ratito más, pero le invito a las personas a visitar www.server.cl porque ahí con su root usted puede rechequear el lugar de votación y la mesa, porque ha habido cambios en las últimas elecciones, hay locales que se han fundido, hay locales que se han reorganizado, así que hay que volver a lo mirar, ¿sí? Sí, buen punto el que haces tú, fíjate que al menos en mi caso, las tres últimas elecciones, hemos tenido harta, las tres últimas, he votado en cada una en un lugar distinto. Yo también, por eso te lo digo. ¿En serio? A mí me cambiaron ahora también. Hoy voy a nuevo local, primera vez. Oye, esa georreferenciación hasta por ahí nomás, ha habido hartos problemas y lo que más llama la atención hoy, oye, aparte del frío, 3 grados de temperatura, se pasó para el aido, son las excusas. Ahí como que yo, fíjate que me pierdo un poco, José, mi mamá que tiene problemas de movilidad, ya se metió ahí a la comisaría. Mira, yo no sé. ¿Por qué tiene que ir de nuevo a la comisaría? Yo no sé, porque el otro día una candidata se excusó diciendo que era narcotraficante en el PDG. Claro, hay excusa para todo. Hay excusa para todo. Hay excusa para todo. Ya. Oye, un beso. Un abrazo, chiquillos, que estén muy bien. Seguimos conectados. Gracias por la sintonía. Nos vemos. Un frutecito, un cafecito, aquí también en el estudio con esta mesa preciosa que armaron ya aquí el equipo para partir con harto ánimo en el día en esta mañana. Mientras Karen Dogenbailer sigue con esta transmisión, yo voy a preparar los huevitos, pues, aquí, las proteínas, las proteínas, hasta ahora de la mañana. Es carísimo, carísimo. ¡Carísimo! Oye, acá nos llegó el sufragio, ¿ah? Este es el Consejo Constitucional. Tenemos acá, oye, una opción hay que marcar solamente para votos válidamente emitidos, si no van a ser, si usted no marca ninguno, nulo. No, blanco, si usted no marca ninguno, nulo, si usted anula.